Hola chicos, antes de todo feliz año, espero que este año se cumplan todos vuestros deseos, que empecéis con buen pie, sé que el vídeo lo estoy subiendo un poquito tarde, que ya han acabado prácticamente las navidades, pero he estado muy ocupada, os adelanto que he hecho un haul navideño de los regalitos que he tenido por navidad, que también lo podréis leer en mi canal, que va a estar muy guay. Y nada, a continuación os dejo unas fotos y unos vídeos de la experiencia de cómo me fue como ayudante de Papá Noel, que la verdad que la experiencia me gustó mucho porque vi la ilusión de los niños, cómo tenían esa ilusión por la navidad, la verdad es que me encantó esa experiencia, la volvería a repetir encantada. Y nada, espero que os gusten estas fotos y estos vídeos. Así que, ¡adelante! No es hasta el 24 de diciembre cuando Papá Noel llega a los hogares de todo el mundo, pero Papá Noel ha querido dar una sorpresa y visitar unos días antes la ciudad de Torrevieja, conocer a todos los niños y niñas de la ciudad y que estos conozcan a su vez su pequeña casa que ha sido instalada en el centro de Torrevieja. Allí serán recibidos los más pequeños para que puedan entregar sus cartas a Papá Noel o su lista de deseos. Papá Noel ha llegado a Torrevieja y se ha instalado en una pequeña casita que todos los niños y niñas de la ciudad pueden visitar en la confluencia de las calles Concepción y Fotógrafos de Arblade. Allí los más pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel, hacerse fotos y participar en alguno de los talleres programados. Junto a la casita también podemos ver al famoso trineo de Papá Noel y dos de sus renos, así como un corral con animales. La casita cuenta también con una visita muy especial de un duende. Todo ello forma parte de la campaña promocional que organiza la Concejalía de Comercio para atraer a compradores a la zona comercial urbana. Los niños podrán entregar a Papá Noel sus cartas y trasladarle su lista de deseos desde hoy mismo y hasta el 23 de diciembre. Los días 18, 21 y 22 estará abierto de 17, 30 a 20, 30 horas y los días 19, 20 y 23 de diciembre de 11, 30 a 14 horas por las mañanas y por las tardes de 5 a 8 y media. Habrá además cuentacuentos el día 19 a partir de las 11 y media de la mañana y el día 23 a partir de las 5 y media de la tarde. Bueno pues espero que os hayan gustado los vídeos y las fotos y nada nos vemos en el próximo vídeo que os recuerdo que va a ser un haul de regalos navideños y un besito y hasta pronto. ¡Chao!